Bueno, en marco de celebrar el Día Internacional de la Mitigación de Riesgos y Administración de Desastres, Protección Civil Táchira lo celebra hoy 12 de octubre. Sabemos que es el día 13 de octubre que se celebra este día, pero hoy lo hicimos en el estado Táchira, en el municipio de San Cristóbal, con una eventualidad en el Polideportivo de San Cristóbal, con un foro de aproximadamente 1.200 personas, donde se planificó la evacuación de este gran estadio. En estos momentos, pues, tenemos un parte en el cual se hizo un ejercicio, un sismo de 4.3 en el municipio de Córdoba, Santana como tal, afectando lo que es el Estadio Pueblo Nuevo, donde activamos todos los recursos pertinentes de Protección Civil Táchira y agrupados con todos los entes de seguridad del estado, tanto Policía Nacional, Policía Estadal, Policía Municipal, bomberos de San Cristóbal y seguridad interna del Estadio Polideportivo. Este evento que registra un tiempo de lo que es desalojo de esta instalación de aproximadamente 1.200 personas de 5 minutos.